Bueno, entonces, los datos más recientes chilenos son de un estudio del doctor Berger, que hablan de que la incidencia en Chile va entre el 16 y 58 por 100.000 habitantes al año, respecto a la etiología, al igual que en el resto del mundo, la principal es biliar, que se habla en general por lo menos de un 60%, puede llegar hasta un 80%, y después la pancretía alcohólica. Entonces, juntas, en general hacen alrededor del 80% de los casos. Respecto a la forma de presentación, la mayoría de los catipos que uno vea van a ser leyes, el 75% aproximadamente, aquí no, bueno, somos 101%, el 26% va a ser moderadamente severa o severa. Una cosa importante que lo saqué de la presentación que hizo el doctor en el congreso, en el curso, un curso de cirugía para médicos generales, es que hay una gran variabilidad entre las regiones de Chile, en Chile, con una gradiente en el fondo que aumenta, yendo hacia el sur, con, en el fondo, los casos más, o sea, el mayor índice de casos de macritía aguda como incidencia, es la región de la Araucanía, y los alrededores, y los más bajos están en el norte. En cuanto a la anatomía, algo breve, solamente recordar que el pancretía es una glándula que se localiza en el abdomen, está retroperitoneal, paralela al mesocolon transverso, y las relaciones, tiene bastantes relaciones anatómicas estrechas, se encuentra dorsal al estómago y a la bolsa mental, aquí, se encuentra dentro de la aorta abdominal y a los grandes vasos en el fondo, abdominales, y también está en íntima relación con los vasos mesentéricos superiores, se encuentra medial al duodeno y por la derecha y medial al vaso por la izquierda. La glándula en sí tiene cuatro porciones que se identifican, que son la cabeza, el cuello y la cola. Y esta siguiente lámina, que también es importante tener en cuenta que el pancretía está en íntima relación con estructuras vasculares importantes, y en el fondo podemos ver acá que está el tronco celíaco, está la arteria esplénica, la arteria gastrodenal, entonces en el fondo tiene una irrigación que es arterial directa y bastante rica en el fondo en sus distintas porciones. Lo que hace sentido a la hora de pensar por qué el pancretía en el fondo tiene una inflamación solo de esta glándula tan pequeña en el estómago, tiene una repercusión sistémica tan importante. En cuanto a la fisiopatología, vamos a verlo más adelante, pero las epiologías son diversas, como dijimos, principalmente biliaria alcohólica, pero es importante en el fondo tener claro que una vez que la pancretía aguda comienza, la seguida de eventos que ocurren en el pancretario en el cuerpo está más o menos, está bastante bien estudiada y ocurre en cierto orden. Entonces tenemos que inicialmente hay un daño por autodigestión del tejido pancrático, en el que por ese motivo hay un bloqueo de la salida de la secreción pancrática, entonces se impide la exocitosis de los gránulos decimógenos por la parte apical de la célula hacia el lúmero en el fondo de la glándula y se activan dentro de la célula y luego se produce exocitosis por la membrana azul lateral, que en el fondo no es por donde salen habitualmente. Esto lleva a destrucción celular importante con una respuesta inflamatoria que es inicialmente local, luego sistémica, con infiltración importante de neutrófilo y macrófago, después de liberación de TNF-alfa, antelitina 1, 6 y 8. Y esto contribuye también y más tardíamente puede aparecer sepsis en el fondo por toda la alteración que se produce a nivel de la microcirculación entérica que puede producirse tras la locación bacteriana. En cuanto a la, en el fondo, la etología más frecuente que es la biliar en Chile y en el mundo, existen dos teorías o proposiciones que se han estudiado en modelos animales respecto a por qué ocurre. Una sería el reflujo de bilga hacia el conducto pancreático por una obstrucción que puede ser transitoria, por ejemplo, de la vía biliar cuando sale un cálculo de la vesícula y se elimina. Entonces este paso haría que se pudiera producir un reflujo hacia el páncreas y eso irritara en el fondo de la lámpara. Y lo otro sería una obstrucción en el fondo de la ámpula que sería secundaria de una piedra o edema, puede ser también alguna causa tumoral, por ejemplo, que tiene un efecto similar. Aquí en esta diapositiva está como más ordenado lo que había mencionado antes, de que tenemos una anoxia primaria que puede ser variable, que lleva a la liberación asinal de enzimas pancreáticas, activación intrasinal, y eso da el daño celular. ¿Y por qué el cuadro puede tener como cursos distintos? Básicamente por esto que se ve acá, que no estaba realmente claro por qué o en qué pacientes va a ocurrir más que en otros, pero hay una respuesta que es más bien controlada con el predominio de estas citoquinas que se liberan en el fondo que llega a apoptosis, de todo el tejido, las células pancreáticas dañadas y en el fondo uno llega a una pancreatitis leve. Por otro lado, cuando el daño celular no logra ser controlado por todos los mecanismos de defensa que tiene el páncreas, bueno, no van a estar en doyes, pero tiene varios como a nivel de la activación de la enzima, se produce una franca necrosis y ahí sí hay como una liberación importante de citoquinas inflamatorias que pasan directo a la circulación enteroepática, llegan al hígado, a estar las células de Kipfer que son macrófagos especializados y ahí ya se potencia mucho más la respuesta y sale todo esto a la circulación sistémica, se produce el SIRS y la falla orgánica con todas las complicaciones sistémicas que puedan haber dependiendo del paciente al que estemos enfrentando. Y aparte de esto, como de la parte del daño celular, también es importante recordar que hay daño endotelial, que es un daño en el fondo a todo este daño en el páncreas que produce cambios microcirculatorios como puede ser vasoconstricción, estasia capilar, baja en el fondo, disminuye la llegada de oxígeno, empieza a haber una isquemia que va siendo progresiva, hay cambios en la enfermedad vascular y esta injuria ya en el fondo después llega a falla microcirculatoria y daño endotelial. En cuanto a la biología, como habíamos dicho antes, la verdad es que hay una amplia gama de cosas que pueden producir pancreatitis de agua. La clasificación que puse acá en el fondo es más bien por la naturaleza, las causas obstructivas, con litiases, con litiases que ya habíamos hablado, puede haber también algunas alteraciones anatómicas, enfermedades duodenales, aquí tenemos como esta enfermedad anatomía que puede ser el páncreas anular, otro tipo de complicaciones, puede haber tumores, también parásitos que obstruyen, como la fasciola. Hay causas tóxicas como el alcohol, pueden ser órganos fafurados y también este grupo importante, recordar los fármacos, la lista la verdad es que es muy extensa, no sé, probablemente eran más de 50, quizás 100 fármacos que se ha visto que la relación es bastante directa entre el consumo de estos fármacos y la aparición de pancreatitis de agua y la gran mayoría son de uso frecuente en la clínica, entonces no hay que olvidar. También tenemos causas que son endocrino-metabólicas, como puede ser la hipercalcemia, la hipertricidemia y causas traumáticas como trauma abdominal o en el contexto de la colegio pancreatitis y endoscópica reddora y ercipiria, vamos a decir, de aquí en adelante van a ser tan, va a complicarme tanto, y otras intervenciones quirúrgicas. Importante también recordar, sobre todo los pacientes que ya son ni siquiera añosos, pero sobre los 40 años, estar siempre ojo con la causa tumoral, el cáncer. Hay también causas genéticas hereditarias, hay casos en el fondo como el que aparece pancreatitis de edades tempranas en grupos familiares, de pequeño estudio, y también la fibrosis quística que hay como una teoría más bien elaborada respecto a por qué estos pacientes hacen más pancreatitis de agua, que es la persona sin fibrosis quística, y al parecer sería como porque se produce un jugo pancreatico más concentrado. Hay otras causas también que pueden ser virales, o sea, también pancreatitis bacteriana, y causas vasculares, aquí también hay pancreatitis autoinmune que puede estar en el contexto de lupus, alguna apuritis sistémica, ese tipo de cosas. Y está la causa idiopática que, en el apunte, por ejemplo, de la universidad salía que es la segunda más frecuente después de la biliar, pero es básicamente, por en general, cuando no se logra determinar la causa, se le llama idiopática, pero probablemente son simplemente causas biliar que no lograron ser pesquisadas. Pasamos ahora a la parte de cómo es la presentación clínica y cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis de agua. El diagnóstico, luego del consenso de Atlanta del 2012, se estableció que hay tres pilares para el diagnóstico de pancreatitis. Primero que nada tenemos la clínica con la parte más semiológica que nos han ido enseñando antes, empezamos a la universidad, el dolor abdominal que es severo, muy intenso, que es rápidamente progresivo, en mi abdomen superior, pudiendo comprometer, en general, hipocondrio derecho, epigastrio, hasta el punto izquierdo, y que se radian faja o se radia hacia dorsal. Otra parte muy importante del cuadro clínico son las náuseas y vómitos, que están presentes en general en más del 90% de los pacientes. En cuanto a la náusea y los vómitos, una cosa que contribuye a que sean tan frecuentes en la presentación clínica, sobre todo quizás en la pancreatitis más severa, es por la relación estrecha que tiene el páncreas con el estómago, como habíamos visto antes en la imagen de la diapositiva. Respecto al examen físico, es importante en todos los pacientes que llegan y uno tiene esta sospecha, fijarse muy bien en el nivel de deshidratación para tener una expresión de cómo está el volumen extracelular y también ver si tienen tequicardia, ver cómo está el volumen urinario, ver en el fondo cómo está la hidratación. Y estos signos que son clásicos como semiológicos, que también hay, hemos visto, la mayoría probablemente ha visto las fotos del signo de Kuhlen o de Ray Turner, que son esta equimosis que aparece periumbilical o también puede ser en los flancos, y también hay una serie de otros signos con nombres propios en el fondo que pueden aparecer en sobre todo las pancreatitis que son graves o severas. Entonces, en cuanto al laboratorio, tenemos la lipasa y la milasa que tienen que estar elevadas en malla de 3pc, el límite superior de lo normal. Y el tercer pilar, que en general se ocupa menos porque son más rápidos y en fondo menos complicados de hacer en la clínica y en el laboratorio, que es el imagenológico, que podemos apoyarnos en un tag de abdomen con contraste, puede ser una resonancia magnética o incluso una ecografía abdominal, que es lo que le vamos a pedir a estos exámenes o en fondo que vamos a ir a buscar dirigidamente, cualquier como signo que nos muestre inflamación pancreática. Algunas cosas importantes, aparte de esto, como que son importantes de preguntar en la historia, en el fondo los pacientes que antes han tenido en algún momento episodios que podrían asimilar o asimilar un cólico biliar, si ha tenido baja de peso, si ha tenido cáncer, si es que hace poco le han diagnosticado el diabetes. Importante también en la parte como de causa alcohólica, preguntar si consume alcohol, pero no basta solo con eso, porque en general para que se produzca una pancreatitis alcohólica no es, no solo por el hecho del fondo de un consumo agudo de alcohol a una persona que consume los fines de semana o a una fiesta, sino que tiene que haber un consumo significativo de alcohol por varios años, en general más de 5 años y que sea más de 50 gramos de alcohol al día. Preguntar, importante por fármacos, como había un instante que también puede producir pancreatitis, si se ha hecho algún procedimiento el último mes, por ejemplo, como un IRCP o cualquier otra que tiene la intervención abdominal. Eso es que nada en cuanto a la anamnesia. Ahora, hablando un poquito específico de la amilasa y la lipasa, eso es el examen de laboratorio que se van a pedir todos los pacientes con pancreatitis de agua. Algunas cosas importantes de mencionar es que la amilasa se eleva después que la lipasa, entre 6 a 12 horas al inicio del cuadro, y retorna a valores normales más tempranamente. Aparte de eso, la sensibilidad y especialidad que se ha visto en los estudios es considerablemente más baja que la lipasa. ¿Por qué se dice que es menos específico que la lipasa? Porque hay distintas patologías o cosas que pueden producir aumento de la lipasa, como puede ser, por ejemplo, cialodinitis, cialodinitis, parotiditis, básicamente casi cualquier cuadro que sea como inflamatorio intestinal, como podría ser una apendicitis, una colesititis o una búsqueda béptica. También puede haber causas ginecológicas, sociales, que más bien en específico. Eso sí hay que tener en cuenta que también puede haber elevación de la lipasa y no necesariamente ser una pancreatitis de agua, por ejemplo, con los pacientes que tienen insuficiencia renal o los pacientes que están cruzando algunas situaciones de diabetes, también en cuadros como infarto de obstrucción intestinal. Importante también tener en cuenta cuando uno está como frente a un paciente con pancreatitis de agua, el diagnóstico es diferencial. Siempre pensar en otras causas en el fondo de dolor abdominal intenso de instalación aguda que podrían también estar pasando al paciente, como colesititis aguda, cólico guiliar, diverticulitis aguda, suceso intestinal. Y también hay otras causas extra-intesternales. Aquí, principalmente, no sé, cetacidosis diagética y embarazas ectópicas, en el fondo de los pacientes, bueno, los pacientes como que están en una reductiva, sexo femenino, una beta-HCG. En cuanto al laboratorio inicial, que uno debería pedirle igualmente a todos los pacientes, hay varios exámenes que son importantes. El hemograma. Como, bueno, en general, a todos los pacientes que siempre se tienen un hemograma, vamos a ir a buscar dirigidamente, puede ser leucocitosis o leucopenia, pensando en un CIRS. Y también fijarse muy bien en la hemoconcentración, que también es como un predictor de severidad, los pacientes que llevan hemoconcentrados. La PCR es importante, y en la paciente de agua, más especialmente porque en diversos estudios se ha visto que sí es un predictor de severidad, sobre todo los pacientes que al ingreso tienen un PCR que son sobre 150 mb por decilitro, hacen el tiro de pensar en que probablemente sea una pancreatitis que va a ser moderadamente severa o severa. Otra cosa que es importante mencionar con la PCR es que hay que tener claro más o menos cuándo inició el cuadro, porque en el fondo depende del momento en el que solicitemos la PCR, vamos a tener que pensar cómo la vamos a interpretar, ya que el pico ocurre en general a las 96 horas del inicio del cuadro clínico. Entonces quizás... que llevamos antes o después, nos vamos a estar viendo como la PCR real que va a ser la que predice la severidad. Aparte de sobretenida plasmática, ahora la función renal, sobre todo pensando en falla organica, que lo vamos a revisar más adelante, nitrógeno ureico plasmático, también es un predictor de severidad, los pacientes que tienen nitrógeno ureico alto al ingreso, en general, andan peor. Lecolitos plasmáticos para el medio interno, glicemia, perfil hepático, sobre todo porque, bueno, en el caso de que tengamos una obstrucción de la vida glial, puede haber un patrón colestásico, pero también en ocasiones la pancreatitis aguda puede dar relevación de las transaminas. Perfil lipídico, aquí van a estar incluidos también los triglicéridos, porque sabemos que los triglicéridos sobre mil están asociados con plantas de vida glial, puede ser una causa. Calcemia también, por hipercalcemia. Pruebas de coagulación. La somatría arterial. Importante en el fondo que si el paciente llega y uno ve que está con una frecuencia cardíaca elevada o que pareciera que está como con disfunción ventilatoria, idealmente que los casos sean arteriales para poder usar bien los predictores, los score predictores de severidad. Electrocardiograma y radiografía de tórax. No sé si alguien tiene alguna duda. La vez pasada igual el doctor prefirió que dejáramos las preguntas para el final, pero pregunto por ser. Esto, o sea, estos pacientes, porque claro, la presentación puede ser en contexto de un abdomen agudo. Estos pacientes en general no hacen fiebre, según entendís. Por lo menos que yo sepa, la verdad es que no, no lo encontré en ninguna parte como presentación aguda fiebre. En todo caso, como si llegan quizás más tarde por el CIRS que se produce secundario, en los casos más moderadamente severos, severos podría quizás haber fiebre. Sí, en el contexto de un CIRS gatillado por pancreatitis aguda, podría haber fiebre. Podría haber fiebre dentro del espectro clínico de presentación, pero no es lo más habitual. No es lo que habitualmente nosotros vemos en el momento en que se presentan. Ahora, una vez que ya se catilló el proceso, está con pancreatitis aguda, en la evolución posterior, sí puede presentar fiebre, eso es frecuente, y eso nos tiene que hacer sospechar de algunas complicaciones. Pero por eso es que no está en el fondo dentro de los criterios de diagnóstico la presentación de fiebre, que no está dentro de los criterios para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero podría tenerlo, perfectamente. ¿Y podría ser también como concomitante a una colangitis? Exactamente. Sí, o sea, un paciente puede tener pancreatitis aguda y además tener concomitantemente un foco séptico en la viabilidad, o una colangitis aguda o una colesistitis aguda. Eso puede pasar, en algún grupo de enfermos puede ocurrir, lo habitual es que no, pero sí hay que tener presente que esa situación se puede dar. Sí, eso es así. Pero habitualmente es poco frecuente. ¿Bien? Sigamos. Gracias, doctor. Seguimos entonces. Pasando del laboratorio ahora a las imágenes. Como concepto general, importante que los exámenes de imagen en general se van a solicitar para agarrar la etiología de la pancreatitis aguda en el caso de que queden dudas, para detectar complicaciones locales y también para complementar la evaluación de la severidad. Lo primero hay que hablar de la ecografía abdominal, que realmente todos los pacientes que ingresan por pancreatitis aguda deberían tener su eco abdominal lo antes posible, ya que es un examen de bajo costo, que mantiene efectos adversos y está ampliamente disponible en los hospitales. Tiene una alta sensibilidad para identificar cuál existe el litiácido, cuál existe el litiácido mismo, y también sirve, o nos da una visión, aunque no sea el mejor examen para esto, pero también nos puede dar una primera impresión de cómo está la vía biliar. En el fondo, si está dilatada, nos podría hacer solicitar una obstrucción, aunque no se logren visualizar los cálculos en el colegio hacia abajo. También, esto ha sido más raro, y ahí se tiene que hacer como una ecografía muy entrenada, incluso en la ecografía abdominal se podrían visualizar algunos cambios plancáticos en el fondo inflamatorio en un momento inicial. Continuando con los exámenes acerca de la tecnología computada de abdomen con contraste, que es lo que solicitaríamos en una patrícula de agua, es un examen que entrega una gran cantidad de información y que tiene su mejor rendimiento en el fondo para el cuadro, sobre todo 48 de 72 horas después de iniciado el cuadro. Permite realizar diagnósticos, que en general no se ocupa para diagnósticos, sobre todo porque la gran mayoría de las patrículas de agua son leves, y en ese caso ya tendríamos el diagnóstico hecho con el pilar clínico y el pilar laboratorio. Sirve eso sí para establecer la edad y para reconocer las complicaciones locales. La resonancia nuclear magnética se ha visto que en el fondo no es inferior al escáner para el diagnóstico ni la dirección de complicaciones locales, pero sabemos que es un examen que está menos disponible, que se demora más tiempo, que el paciente puede tener por ejemplo claustrofobia, entonces en general se refiere el escáner. Eso es para la resonancia nuclear magnética de abdomen, Bueno, aparte de eso tenemos esta resonancia especial, entre comillas, que se llama colangio-resonancia, que sirve mucho para estudiar el árbol biliar, y sobre todo para requisar cálculos en la vida biliar, incluso cálculos pequeños. No me acuerdo cuál es el corte, pero creo que hasta 5 milímetros podría identificar. Eso, bueno, como dije, la información valiosa de los conductos filiares y pancreáticos. Pasamos ahora a hablar de la severidad de la pancreatitis, que es como una de las partes más importantes del manejo. Hay múltiples scores de severidad que se han ocupado y se han evaluado para la pancreatitis aguda, como puede ser el Ransom, el Apache 2, y la verdad es que el hecho de que hayan muchos para usar, da a entender en el fondo que no había una clara diferencia entre uno y otro, lo que es así. Entonces, en el consenso de Atlanta de 2012 se decidió darle un enfoque para la relación de severidad que se centraga más que nada en la falla orgánica, clínicamente que se puede ver por el CIRS, también, bueno, en el examen de laboratorio de la morana, y también en las complicaciones locales o sistemas. Entonces, después de este consenso de Atlanta de 2012, se empezó a hablar de pancreatitis le, que es aquella pancreatitis que no tiene falla orgánica asociada, que no tiene complicaciones locales o sistemas, y que generalmente se resuelve en un periodo entre comillas corto de tiempo, como pueden ser siete días. Después de eso, viene la pancreatitis moderadamente severa, que puede cruzar con una falla orgánica que si va a ser transitoria, menos de 48 horas, y puede también tener complicaciones locales o sistémicas, pero que no se asocian a falla orgánica persistente. También, ya en una parte de síntoma de edad severa, uno podría ver exocerciación de comorbilidades, en el fondo, por la respuesta sistémica, sobre todo en los pacientes que son cardiópalas, por ejemplo, que tienen una enfermedad con suficiencia renal. Y últimamente, la pancreatitis severa, que es aquella que tiene un fallo orgánico persistente mayor a 48 horas, que si va a ser manejada en UCI, y en el fondo, todo el enfoque, el tratamiento va a ser enfocado en paliar la falla orgánica y las complicaciones especialmente sistémicas y locales es que aparecen. Entonces, ahora vamos a revisar en la siguiente diapositiva cuáles son las complicaciones locales y sistémicas. Y cómo se va a evaluar la falla orgánica. Entonces, primero para la falla orgánica, lo que se recomienda utilizar, según el consejo hablante, lo que se decidió es los criterios de marcha modificados, que son los que podemos ver en esta diapositiva, que evalúan tres sistemas, el sistema respiratorio, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Aquí, lo que habíamos hablado antes de la importancia de que los gases sean arteriales, sobre todo los pacientes que uno ve que tienen que podrían tener como alteraciones respiratorias, para poder obtener este valor, que es el de la PAFI, que es la clínica que es el cociente entre la presión arterial 2 y la presión inspirada de oxígeno. Y tienen estos valores como de corte, en el fondo, del 0 al 4. Y es importante aquí saber qué FIODO2 o oxígeno tiene el paciente cuando la vamos a calcular si queda ambiental o le estamos dando parte de oxígeno, cuánto le estamos dando. Después también la parte coronal, en el fondo, más conocida por todos, también como el valor de la creatinina sérica, para ver si es que hay difusión o no. Y la parte cardiovascular, en el fondo, con la presión arterial sistólica, es importante, en el fondo, que no esté falseada por soporte inotrópico. Y es importante aquí saber que ya con dos puntos en cualquiera de estos tres sistemas, hablamos de que hay falla orgánica y ya sí o sí estamos hablando de una pancreatitis que al menos moderadamente se ve. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, en cuanto a las complicaciones locales, ¿cuándo las vamos a sospechar? En el fondo, porque en la práctica del límite, ¿qué es lo que va a ser? ¿El paciente va a llegar con la clínica de la hora abdominal? O sea, clínica, un cuadro que sugerente pancreatitis se va a hacer reflexión del laboratorio, se podría configurar el diagnóstico. Después de eso, dependiendo de cómo dio el score de marcha y cómo se ve clínicamente el paciente, vamos a decidir dónde va a ser manejado. Eso sí o sí, recordar que todos los pacientes con pancreatitis se hospitalizan, la cosa es dónde los vamos a hospitalizar. Después de que ya se hospitalizaron, con el paso de las horas y de los días, vamos a empezar a, hay que estar siempre atentos en el fondo a la evolución y aquí, ¿cuándo uno va a sospechar las complicaciones locales? Cuando el paciente tiene un dolor abdominal que es persistente o recurrente, cuando los controles de exámenes hay un incremento secundario, o sea, un nuevo incremento de enzimas pancreáticas, si es que hay un deterioro de las funciones orgánicas o si tenemos ya signos clínicos de sexo. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Aquí tenemos como nuevamente una división en dos que se asocia en el fondo también con lo que habíamos hablado antes de la parte fisiopatológica, una pancreatitis hematosa intersticial que en el fondo podríamos decir que lo importante es que no tiene necrosis y las complicaciones que vamos a ver va a ser la colección pancrática aguda inicialmente y pasado días, más bien semanas, cuatro semanas podría haberse pseudoquiste pancrático y por otro lado tenemos la pancreatitis necrotizante que son en el fondo los cuadros más graves y la complicación aguda va a ser la colección necrótica aguda como dice el nombre y también ya cuando pasen los días, semanas, cuatro semanas en general la necrosis que inicialmente fue aguda podría evolucionar a una necrosis amurallada. Otras complicaciones locales puede ser difusión del basamiento gráfico por la resimida anatómica, estenosis, estructuras decentes, complicaciones vasculares y casos más complicados con el uso necrosis de cola. Estas imágenes son gentilezas del Dr. Mandriola que la saqué de su presentación. Aquí podemos ver una pancreatitis hematosa intersticial en que se ve, bueno, yo no soy radiático ni nada por el estilo, pero en el fondo aquí está el signo de la flecha que nos muestra que hay líquido libre en el fondo que no está contenido, no tiene paredes, que se ve más bien homogéneo. En general las colecciones peripancráticas agudas son de ubicación radioperitoneal, la mayoría permanece estériles y son en general de resolución espontánea. Como había mencionado antes, esto puede evolucionar en el fondo en caso de que se electronifique este cambio agudo puede evolucionar a un pseudoquiste. En el fondo los pseudoquistes son estas colecciones líquidas que están bien delimitadas que se ve un contenido principalmente líquido sin material sólido. En cuanto al manejo lo vamos a discutir más adelante en las diapositivas pero en general son de curso benigno incluso si no dan signo más pueden ni siquiera requerir una intervención activa sino que simplemente se hace un seguimiento. Aquí tenemos la imagen de una panca necrotizante en la que se ve la colección necrótica aguda el fondo es difícil diferenciar en la etapa aguda la colección como del líquido libre del edema con la necrosis pero ya después a medida que pasan los días se pueden ir se va como organizando y ya puede ser más fácil identificar cuando los cambios ya significan la necrosis pasa al fondo ya a delimitarse con esta muralla de tejido como en el fondo tejido más bien cicatricial que en el fondo envuelve a la necrosis la idea es que en el fondo esta colección necrótica madura en un mes en general cuatro semanas y ya se ve las pruebas bien delimitadas con el contenido necrótico adentro no sé si usted quiere comentar algo de la imagen antes de que la pase no, no al final ya este cuadrito también lo saqué de la presentación del profesor se los dejo más que nada como un resumen de las complicaciones locales por un lado la parte hematosa intersticial y también la parte necrótica entonces como he estado todo este rato hablando de severidad tenemos estos tres grupos que va a ser como habíamos hablado antes primero la pancreatitis ley en general no necesitan imágenes de páncreas que podrían irse de alta dentro de los 3 a 7 días del ingreso que en general se hospitalizan en sala de baja complejidad y tienen baja mortalidad menor al 1% estaría después la pancreatitis aguda moderadamente severa que sí requiere una hospitalización más prolongada y tiene una mortalidad mayor a la pancreatitis ley pero no es algo exagerado y la pancreatitis severa en que ya son pacientes que la mayoría presentan necrosis y que tiene una mortalidad de al menos 30% lo cual es bastante importante algunas cosas que destacar en cuanto a la severidad siempre recordar que el valor predictivo de los sistemas de score de severidad tanto los que son clínicos como imaginológicos nunca superan el juicio clínico eso está en el fondo documentado no se recomienda solicitar imágenes al ingreso solo con el fin de establecer severidad de la enfermedad en el fondo para tener todos los puntos de un score sino que solamente cuando se justifique y imagen precosa durante la duda clínica respecto al diagnóstico pancreatitis aguda esta diapositiva bueno también es de la presentación del profesor pero la deje aquí en el fondo porque me pareció importante y para que después para el estudio en el fondo ausencia de mejoría canta y acá en el fondo algo similar un poquito más de lo mismo pero simplemente para que quede bien claro el concepto este algoritmo es del manual de la universidad tenemos una sospecha vamos a ver clínica enzimas pancreáticas e imágenes va a ser el diagnóstico pancreatitis aguda vamos a hacer un estudio litológico inicialmente general con ecografía para detectar si es que es biliar o no es biliar eso va a ser si es que vemos colitiasis barro biliar colesistilitiasis o si no es biliar y por otro lado tenemos el estudio de gravedad y tenemos los tres grupos que ya habíamos visto según el proceso de atlato pasando ahora al manejo inicial la piedra angular de tratamiento inicial es la fluidoterapia se en el apuntamiento en general hay varios esquemas que se recomiendan algunos con pautas distintas entre ellos pero la sociedad americana de gastroenterología propone este modelo que es más bien simplificado en el fondo que sea una fluidoterapia agresiva endovenosa entre 250 y 500 ml por por hora de solución isotónica cristaloide en las primeras 12-24 horas eso nos va a llevar a la mayoría de los pacientes a una difusión en el fondo las primeras 24 horas de entre 2.5 y 4 litros que debería ser entre comillas suficiente para reponer las pérdidas secundarias en el fondo al tercer espacio y a la toda la inflamación sistemilla que produce la pancreatitis ¿qué solución isotónica va a ocupar? se ha visto en algunos estudios que el ringer lactato podría ser preferible antes que la solución fisiológica porque bueno en su primero que nada en su composición tiene un pH que es más fisiológico que el de la solución que le llaman la fisiológica en el fondo el cloruro de sodio tiene un pH que es más cercano al sanguíneo por lo tanto podría disminuir la activación del tripsinógeno que se activa principalmente el pH ácido en el fondo para eso está la digestión y se ha visto también que en un estudio más bien pequeño en el fondo que el ringer lactato disminuyó de forma importante la presencia de SIRS en los pacientes comparado con la solución fisiológica una cosa importante tener en cuenta el ringer lactato que estaría contraindicado eso sí en los pacientes que tienen hipercalcema que como ya hemos dicho antes es una causa de pancreatitis y agua hay que tener también mucho cuidado con sobrehidratar en el fondo cuando se pasa la mano sobre todo los pacientes con comorbilidad cardíaca o renal porque incluso ahí podríamos estar haciendo un flaco favor y aumenta la mortalidad es importante que haya una revelación clínica seriada del paciente en el fondo de cómo lo estamos hidratando hay distintas formas de hacerlo pero la que más deberíamos confiar y la que está disponible en todos los pacientes es ver cómo está la presencia cardíaca en el fondo la presencia cardíaca no pasa de 120 cómo está la presión arterial y al que tenga una presión arterial media entre 65 y 85 milímetros de mercurio y también ir viendo cómo está el débil urinario idealmente que sea superior a 0,5 o un cc por kilo por hora como meta de la fluyoterapia o por qué en el fondo es la fluyoterapia agresiva como podemos evaluar que nuestra terapia tuvo el efecto buscado que hay una disminución un delta en el boom en el fondo desde el ingreso hasta que lo revaluamos a las 12 horas 24 horas y también lo mismo para el hematocrito en el fondo que haya un descenso del hematocrito igualmente que esté entre 35 y 44% olvidarse importante siempre lo de la diuresis continuando con el manejo inicial importante controlar la nausea y vómitos antiemétricos lo que tengamos disponible en caso de que los vómitos sean incohercibles se puede usar también sonda nasogástrica y una parte que también es muy importante el manejo de la analgesia porque los pacientes probablemente lo que les llevó a ir a la urgencia fue el dolor tremendamente fuerte así que y aparte se ha visto que incluso el dolor y que el paciente se mantenga con dolor puede contribuir en el fondo del deterioro clínico que podemos usar para analgesia importante dejar claro que lo que hoy son seguros para el manejo del dolor en la pancreatitis y agua a pesar de que se ha visto en el fondo en estudio con medición de la presión del esfínter de hoy que al ocupar morfina por ejemplo aumenta la presión del esfínter pero eso no se ha visto como traducido en efecto tereterio en la práctica clínica incluso cuando se ocupa morfina de todas maneras como alternativa a la morfina se recomienda y se puede usar fentanil que puede usarse en bolo o en infusión continua y se pueden usar también rescates con otro oquete y en caso de pacientes que no tengan compromiso ronal se pueden usar también AINES no olvidar la trombrocofilaxi también la profilaxi para úlceras por estrés en todos los pacientes otra parte importante del manejo y en general es polémica es la indicación del antibiótico se podría hablar bastante como tiempo respecto a este tema pero en palabras simples hay la indicación la única indicación formales de antibiótico terapia en pacientes con pancreatitis aguda sería que clínicamente por la laboratoria en el fondo ya hayamos hecho el diagnóstico de una infección extra pancreatica como podría ser una colangitis como acompañando cuadro clínico bioseminaria neumonía etc y la segunda indicación formal es cuando tenemos una necrosis infectada vamos a hablar más en detalle del tema de la necrosis infectada adelante pero aquí en el fondo para que quede registrado entonces no se recomienda el uso antibiótico profiláctico en los pacientes con pancreatitis aguda ni aunque sea severa ni aunque ya hayamos visto que probablemente tienen necrosis porque incluso si hay necrosis como que se ha visto que no hay beneficio por el uso antibiótico profilácticamente para que la necrosis no se infecte si vamos a usar antibiótico se recomienda usar carbapenémico o quinolona que tienen un día mejor llegada al tejido pancreático y bueno tampoco se recomienda el uso ordinario de antifúngicos en cuanto a la nutrición que también es una parte importante del manejo recordar que a todos los pacientes al ingreso vamos a dejar el régimen cero en el fondo mientras hacemos la evaluación del cuadro hacemos el examen del laboratorio también el estudio imaginológico pero después del ingreso ya inmediatamente el tiro tiene que empezarse a preguntar cuándo reiniciar la alimentación al paciente y en general lo que se recomienda y se ha visto que contrario a lo que se creía antiguamente es que privilegiar la nutrición por la vida enteral por sobre la parenteral esto se justifica en el fondo porque cuando uno mantiene activa la vida enteral por medio de alimentos se mantiene la barrera intestinal activa y en el fondo la función inmunológica que tiene tanto local como sistémica contribuye a disminuir la deslocación bacteriana y por lo tanto a una mejor evolución de los pacientes una mejor evolución entonces tenemos en general dos escenarios el más común como habíamos dicho antes el 75% de los pacientes que van a ser que tienen pancreatitis lee la nutrición enteral se podría reiniciar en el momento que el paciente tenga náuseas ni vómitos y no tenga dolor abdominal entonces ¿cuándo va a ser eso? va a ser paciente a paciente pero en el fondo probablemente los primeros días y por otro lado tenemos la pancreatitis aguda severa en la que aunque sea severa se recomienda todavía la nutrición enteral pero ahí hay que tener más precaución en el fondo y solo hacerlo cuando el paciente lo tolere bien y en caso de que no se logren el aporte nutricional que necesita el paciente por vía enteral solo ahí se se recomienda usar nutrición para enteral en el fondo para cumplir los requerimientos ¿cuánto al manejo específico? lo otro en general es que nada para todos los pacientes primero que nada el manejo específico de la etiología subyacente en el caso de que tengamos como identificada una causa clara de la pancreatitis suspender el fármaco en el caso de la hipertilicidemia o hipertilicidemia manejal si tenemos una pancreatitis leve de origen litiásico y biliar el paciente se tiene que hacer una colesitectomía antes del alta esta aquí está en una línea pero hubo muchos años en el fondo de discusión sobre todo en el ámbito de los cirujanos y en la literatura científica del momento de realizar la colesitectomía de los pacientes que tenían pancreatitis aguda de origen litiásico biliar pero ya está en el fondo zanjado con evidencia de muy buena calidad incluso metanálisis que hay menor tasa de complicaciones y como mejoría en general de todos los outcomes los pacientes cuando se operan durante la hospitalización por la que está por pancreatitis de agua entonces en ese sentido la colesitumía va antes del alta pero ya después de definir que si vamos a operar al paciente antes de que se vaya de alta ¿cuándo lo vamos a operar? y ahí si vino también nuevamente y esto si todavía está en discusión y hay menos evidencia de menor calidad es entre la delayed surgery que es como el término en inglés que es hacer la cirugía lo antes posible pero cuando el paciente cínicamente y por laboratorio esté como controlado toda la inflamación aguda de la pancreatitis eso en general en distintos estudios se dio que era aproximadamente a los 6 días desde que el paciente ingresa versus la cirugía realmente precoz que es la cirugía que se realiza durante las primeras 72 horas de la admisión del paciente se ha visto en los los estudios que se han hecho para como comparar estas dos cosas delayed surgery y cirugía precoz entre ellos un estudio que se hizo en el hospital de El Salvador que habría mejores outcomes con cirugía precoz antes de las 72 horas pero eso todavía en el fondo no está realmente zanjado por faltando de estudio pero hacia allá va la cosa después de eso tenemos la pancreatitis necrotizante de origen biliar en que claramente toda la prioridad y los esfuerzos van a estar en controlar las disfunciones orgánicas y complicaciones locales y sistémicas secundarias de la necrosis y la colesectomía en general es bifería una vez controlado el cuadro los pacientes que tienen pseudoquiste o que tienen necrosis pancreática o estepancreática pero que son asintomáticos en general no van a requerir una intervención quirúrgica o un manejo activo sigue estar atento a si puede cambiar el escenario y ya dejen de ser asintomáticos y los pacientes que tienen necrosis infectada o necrosis sintomática si hay indicación de necrotectomía y si vamos ya a entrar a hacer una necrotectomía legal es que sea con técnica mínimamente invasiva que lo vamos a ver un poquito más adelante manejo específico otra cosa importante como comentar que discutir cuando tenemos pacientes que tiene necrosis y colegocolitiasis entonces como ya antes era de origen biliar a los pacientes se les va a realizar una colegiastomía pero es importante que esta colegiastomía incluya la coliangiotrafía intraoperatoria que no sé yo tuve la oportunidad de verlo en cuarto en el fondo que es cuando inyecta un medio de contraste directamente en la vía biliar ya sea por vía laparoscópica abierta y mediante rayo X en el fondo como este medio contrastado va pasando por la vía biliar y bueno en caso de que tengamos la colidiasis salga alterada tenemos que resolver esta colidiasis y para eso vamos a tener varias opciones como habíamos visto en el seminario anterior tenemos la opción del RENDEW que en el fondo de esta canulación guiada en el que se hace una IRCP en el mismo tiempo quirúrgico en que estamos haciendo la colisotectomía laparoscópica propiedad y se hace entonces esta canulación guiada que tiene buenos resultados pero también puede hacer si no está disponible el recurso una exploración laparoscópica del colédico puede ser transistida o por colegonomía o cirugía abierta o también IRCP de filiferia y otra cosa importante mencionar no lo había dicho antes pero hay que tenerlo muy presente como habíamos dicho antes el IRCP es un procedimiento que en general es que preferir hacerlo cuando tiene un fin terapéutico y no diagnóstico porque tiene complicaciones importantes o sea entre ellas pancreatitis de agua entonces ¿cuáles serían en este escenario de pancreatitis de agua cuando se indica realizar IRCP cuando tenemos una pancreatitis de agua severa que se asocia con la angitis con la obstrucción de la vía biliar que es persistente en el fondo que no se soluciona luego del manejo inicial y que se demuestra por imágenes y la otra opción en la que estaría indicada serían los pacientes añosos en que hay una mala condición clínica o tienen enfermedades que lo tienen muy delicado y que el paciente probablemente no tolere una cirugía entonces se podría plantear IRCP en el fondo para la obstrucción de la obstrucción de la vía biliar ahora sí vamos a hablar del manejo de la infección de la necrosis pancreática en cuanto a estadística de los pacientes que tienen necrosis pancreática aproximadamente un 30% se va a infectar como ya he dicho antes nos parece que usar o no usar antibióticos para prevenir que el 30% se infecte no tiene un impacto en el fondo en que la necrosis se infecte y por qué es tan importante definir si es que la necrosis está infectada o no porque la necrosis infectada la mortalidad llega hasta un 50% versus la necrosis estéril en que hay un 15% o sea una diferencia bastante importante otra cosa a tener en cuenta es que en general la necrosis pancreática es algo que aparece más bien avanzado en el cuadro clínico en general 10 días después del inicio del cuadro la infección en general es monomicrobiana por entero de bacterias como puede ser E.coli o Clipsiola cuando la sospechamos cuando hay un deterioro clínico en el fondo el paciente venía bien y todas las cosas que hemos estado siguiendo se deterioran puede ser como para ver los clínicos o examen de laboratorio o nuevamente tener dolor también cuando el paciente ya lleva 7 días de manejo hospitalizado y no se observa una mejoría clara que ese para este tipo de pacientes se acuña en inglés el término failure to drive y cuando la vamos a esperar sí que tenemos también hemocultivos positivos para gram negativo importante cuando sospechamos la infección de la necrosis pancrática tenemos que intentar objetivarla lo que se puede hacer por una función guiada por escándalo o ecografía con una función percutánea guiada y el tratamiento de esta va a ser con enfoque médico quirúrgico pero es por un equipo multidisciplinario la verdad es que es como bastante especialista vamos a hablar como brevemente acerca de esto entonces tenemos esta foto aquí del manual de la Chile en que se ve una necrosis pancrática infectada que tenemos en el fondo cómo la identificamos fácilmente porque se ven burbujas aéreas que en el fondo traducen que la necrosis ya se está infectando ¿cómo se maneja quirúrgicamente la necrosis infectada? antiguamente la necrosis infectada era sinónimo de la parotomía en el fondo cirugía abierta pero ya con el paso de los años se ha visto y sobre todo por algunos estudios que se hicieron en Europa que los mejores rendimientos son con un abordaje quirúrgico escalonado en el fondo idealmente partir con técnicas que son mínimamente invasivas y que después se puede ir escalando en el manejo dependiendo de cómo es la respuesta del paciente esto agarra una disminución importante de las complicaciones de la mortalidad cuando operan la necrosis eso también es importante determinarlo va a estar principalmente determinado por la estabilidad del paciente en la condición clínica en el fondo si tenemos una necrosis panciliaria con un paciente que está clínicamente inestable en el fondo que está muy deteriorado producto de la necrosis va a hacer una intervención quirúrgica de carácter más bien urgente pero si nos da espacio el paciente si está estable clínicamente es mejor esperar porque cuando uno deja que la necrosis en el fondo evolucione y pase de la necrosis aguda a la necrosis amurallada hay un mejor rendimiento de los procedimientos terapéuticos quirúrgicos y que sea mínimamente invasivos o incluso también si uno quiere hacer un drenaje por guiandoscopia que otra alternativa no quiso profundizar mucho en esto para no hablar de la medante aparte de que no soy cirujano pero hay que tener claro en el fondo que aparte del abordaje escalonado el surgical step up existen vías endoscópicas que se llega al páncreas se hace en el fondo se accede endoscopiamente y por la íntima relación que tiene por el estómago se atraviesa la pared posterior del estómago y se puede alcanzar como las colecciones que están en las distintas partes del páncreas en la foto se ve como se inserta la sonda que drena el fondo y la cantidad de colección endoscopática eso sería principalmente aquí está la biografía aquí está la que hace el doctor y eso muchas gracias ya super ¿tienes alguna alguna duda alguna pregunta? en el chat hay hartas ¿sí? vamos vamos viendo sí a ver lo primero que hay que saber respecto a esto es que es una patología frecuente en nuestro medio es muy frecuente la mayor parte de esto va a ser originada por patología biliásica biliar al menos un 75 80% una fracción importante también como segunda causa va a ser la alcohólica pero se ve cada vez menos en realidad y a pesar de que se hablan diversas estadísticas que puede ser idiopáticas en 10 o 15% en realidad como decía su compañero muchas de estas terminan siendo en realidad pancrecitis biliares que no se lograron pesquisar porque muchas de estas veces ocurre que un cálculo migra por la vía biliar y en su tránsito hacia el colédoco y hacia el duodeno generan como fenómeno de complicación la pancrecitis de agua por lo tanto termina siendo digamos diagnosticado como idiopático pero en el fondo la mayor parte de estas también siguen siendo biliares eso es lo primero lo segundo respecto al diagnóstico aquí hay que tener muy claro la forma en que se hace el diagnóstico probablemente lo que más le va a tocar a ustedes enfrentar que son pacientes que habitualmente no llegan a un policlínico son pacientes que llegan a la urgencia todos ustedes van a estar en algún momento en alguna urgencia ya sea en un SAPU o en una urgencia en algún hospital entonces se van a enfrentar con mucha frecuencia pacientes con pancreatitis y tienen que lo primero tratar de diagnosticarla de buena manera y para eso tienen que tener muy claro el poder clínico y cómo se sustenta el diagnóstico su compañero lo explicó muy bien habitualmente un dolor epigástrico esa irradiación en faja puede existir como también puede no existir lo más llamativo es que es un dolor epigástrico esencialmente asociado a náusea y vómito ¿ya? con alteraciones de la amilada se le pasan como se lo explicó su compañero sobre tres veces el valor superior normal y con eso con esas doce claves clínicas que están que es absolutamente la medición de amilasa de lipasa es una cosa que se hace en toda la urgencia del país o sea no hay ningún examen extraño ni raro ¿ya? entonces van a poder diagnosticar con mucha certeza la mayoría de estos enfermos ¿ya? por lo tanto en el desafío de estos pacientes que se les va a plantear a ustedes va a estar por un lado el tema diagnóstico y por otro lado el tema de qué hacer con ese enfermo una vez que ya lo diagnosticaron como approach inicial como manejo inicial y para eso es muy importante que tengan muy en cuenta cómo hacer la evaluación de la gravedad clínica de los pacientes ¿ok? y para esto se hace a través de los criterios de Atlanta considerando la presencia de disfunciones según los criterios de marcha ¿ya? por ahí leí una de las preguntas en pacientes con enfermedad renal crónica ¿qué tan sensible serían los criterios de marcha? en realidad claro los criterios de marcha no están estrictamente validados para pacientes con una enfermedad renal crónica pero ya un paciente que tiene una enfermedad renal crónica y que está con una pancreatitis aguda ya tiene una comorbilidad de base importante y esa comorbilidad de base importante en el contexto de una pancreatitis es muy probable que se descompense ¿ya? entonces ya ese solo hecho ese solo antecedente lo va a a poner o a clasificar como un paciente que va a tener una pancreatitis a lo menos moderadamente severa y ese enfermo evidentemente no se va a poder hospitalizar en sala o sea tiene que requerir un manejo al menos por las primeras 24-48 horas con monitorización en una unidad de intermedio ¿ok? en general cuando se hace la clasificación clínica de leve moderadamente severa o severa lo más importante aquí es tratar de definir bien la existencia o no en el momento en que se presenta el cuadro clínico de disfunciones disfunciones orgánicas ¿ya? es decir pacientes con cierto grado de disfunción renal o cardiovascular o con cierto grado de disfunción respiratoria para eso es muy útil los criterios de Marshall es muy útil para evaluar eso yo les recomiendo que lo ocupen porque un paciente que tiene clínica compatible pero ninguna disfunción y con todos sus exámenes normales digamos ese paciente perfectamente lo pueden manejar en una unidad de baja complejidad y probablemente lo más probable es que vaya y ande muy bien ¿ya? aquí lo importante es tratar de definir qué paciente se podría comportar mal o podría evolucionar con una gravedad y en lo clínico uno se da cuenta porque los pacientes que evolucionan o que pueden evolucionar con un cuadro más grave tienen algunos predictores de severidad si llega muy inflamado o sea PCR sobre 100 uno ya tiene que estar atento a eso y sospechar alguna complicación sobre todo si esta PCR está sobre 150 pacientes que tienen cierto grado de hemoconcentración un aumento del hematocrito por ejemplo es un factor de severidad el aumento del boom sobre 20 también es un factor de severidad todo esto habla de hemoconcentración que en el fondo lo que implica es que estos pacientes están deshidratados porque tienen un CIRS importante hay aumento hay aumento del LIC capilar y sobre todo porque han vomitado llevan un periodo de dolor abdominal náusea y vómitos profuso entonces estos pacientes llegan ya con un BEC disminuido entonces estos pacientes que están así hay que tener mucho mucho ojo y saber que podrían evolucionar de manera de manera torpida y con una pancreatitis grave si esto obviamente se suma a cualquier tipo de disfunción ahí uno también lo va a hospitalizar en una unidad monitorizada habitualmente no es necesario que lleguen a la UCI habitualmente estos pacientes llegan al intermedio y ahí se va evaluando las primeras primer días las primeras 24 48 horas como evolución una cosa que es importante aclarar es que la la enzima pancreática la lipasa es la más específica desde luego es la más específica se aumenta más precozmente y alcanza el PIT también más precoz que la milasa y también dura más ya estando elevada por más tiempo entonces en general la lipasa es mejor pero hay que tener en cuenta que las mismas causas que pueden producir una hiperanilasemia en el contexto un dolor agudo abdominal también son aplicables a aumento de la lipasa o sea a veces pacientes con obstrucción intestinal apendicitis aguda con embarazo ectópico con cuadro ginecológico con cualquier cuadro inflamatorio intestinal pueden producir aumentos de enzimas pancreáticas perfectamente y esa es una de las razones de por qué se tomó como corte tres veces el valor superior de normalidad como criterio diagnóstico para pancreatitis aguda a veces cuadro inflamatorio de las glándulas salivales también pueden producir aumento de la milasa y de la lipasa y respecto al rol de las imágenes no es necesario en el momento de la urgencia automáticamente una vez que ya tienen un cuadro clínico compatible y al diagnóstico lo tienen hecho ir necesariamente a tomar una imagen eso no es estrictamente necesario o sea un error que uno ve frecuente en clínicas que muchas veces los médicos que están haciendo urgencia y que diagnostican una pancreatitis aguda tienen casi como incorporado en forma automática tomar un escáner y eso no es correcto porque lo más probable es que el paciente tiene pocas horas de evolución o un día de evolución lo más probable es que ese escáner salga absolutamente normal con ningún cuadro ningún cambio imaginológico en relación al páncreas habitualmente los cambios imaginológicos se dan después de 48 a 72 horas ahí uno puede ver cambios imaginológicos respecto a la inflamación pancrática en el contexto de una pancreatitis aguda por lo tanto el escáner en general y la resonancia no tiene mucho valor para para fines diagnósticos salvo cuando usted tiene una duda razonable de que esto a lo mejor podría no hacer pancreatitis y podría hacer otra cosa ahí evidentemente la clínica manda y si usted está sospechando que puede haber otra cosa que explique el cuadro clínico o que se escape dentro de lo que usted espera en una pancreatitis aguda entonces ahí evidentemente va a tener que tomar una imagen lo otro importante es el rol de la ecografía que es un examen altamente frecuente y disponible en servicio público donde estén trabajando y nos va a dar esta información sobre todo el punto de vista etiológico si usted ve un paciente con pancreatitis aguda en el diagnóstico y determinan que tienen colelitiasis habitualmente las colelitiasis de estos enfermos son cálculos pequeños a veces barro biliar con cierto grado de edema perivesicular a veces con dilatación de vía biliar entonces habitualmente ese enfermo que tiene ese tipo de litiasis se asocia a pancreatitis aguda ahora también hay los casos que tienen cálculos grandes etcétera eso también puede ocurrir pero lo que uno ve en la práctica es que al menos los pacientes que hacen pancreatitis aguda tienen o barro biliar o en concomitancia con un cálculo grande tienen múltiples cálculos pequeños o algún grado de dilatación de vía biliar reafirmar también el concepto de que la IRCP pueda tener un rol diagnóstico en esto no tiene ningún rol diagnóstico actualmente la IRCP ninguno al menos en pancreatitis aguda ninguno la IRCP se va a reservar solo en caso en que uno piense que el paciente puede estar con una colangitis sobregada al cuadro pancreatítico o pacientes que tienen un riesgo quirúrgico muy elevado y que uno sabe que la causa es litiásica o la causa es biliar y en el fondo uno lo que busca es drenar la vía biliar haciendo una IRCP una papilotomía y limpiar la vía biliar o sea la indicación de IRCP es muy restringida en pacientes con pancreatitis aguda en general no tiene fin de diagnóstico sino tiene como fin terapéutico ir a resolver algo y respecto a la colangio resonancia el límite de detección de cálculo de la colangio resonancia en general es alrededor de cálculos de hasta 3 milímetros o sea los cálculos que tienen 3 milímetros o menos muchas veces pueden no pasar pueden no pesquisarse en una colangio resonancia por lo tanto el rendimiento no es 100% el de una colangio resonancia para pesquisar colegogoliriasis ¿bien? en algunos casos donde hay pancreatitis aguda y donde uno quiere discriminar mejor el origen biliar de esto o descartar la sospecha de colegogoliriasis en el contexto de una colangio resonancia que salió negativa ahí estaría indicado la realización de una endosonografía ¿ya? que ese sí es un muy buen examen para ver colegogoliriasis sobre todo por cálculos pequeños de menos de 3 milímetros o 2 milímetros ¿ya? la endosonografía podría o sea es un muy buen examen para ese grupo pero aquí hay que balancearlo bien porque la endosonografía es un examen poco disponible y la mayoría de estos enfermos en realidad van a terminar operados de la vesícula y en el momento en que se haga la colecitectomía se va a hacer la colangiografía intraoperatoria entonces si había una colegogoliriasis que no fue pesquisada por el escánero resonancia o la ecografía uno la va a poder determinar en el fondo en el intraoperatorio entonces y la resuelve en el mismo momento de la cirugía de la vesícula doctor ¿sí? la colangiografía intraoperatoria entonces va siempre va siempre sí paciente con pancreatitis aguda que se sospecha de acuabilidad y que va a colesistectomía esa colesistectomía tiene que ser con colangiografía intraoperatoria siempre ¿ya? esa cirugía será de la pancreatitis aguda ¿cierto? o de la vesícula en el contexto de la pancreatitis aguda tiene que ser con la cirugía antopiratoria ¿ya? y respecto a los scores de severidad en realidad hay muchos scores pero siempre cuando hay muchos scores de severidad es porque probablemente ninguno es el óptimo orientan sí, bastante ayudan también ayudan mucho pero en general con las orientaciones que dio el consenso atlanta uno se maneja muy bien en esto y no se confunde en el fondo el paciente que está sin disfunciones sin ninguna disfunción solo con clínica etcétera sin signo de ninguna complicación sin signo de severidad es el paciente que está con una pancreatitis leve y en el fondo uno sabe a priori que va a andar muy bien y la mortalidad hace muy mal el problema de algunos scores de severidad como hay varios hay varios el atache el visa etcétera que muchos estos scores necesitan ser reevaluados constantemente y se asocian a una predicción de mortalidad pero no no permiten definir bien cómo va a andar ese paciente en el corto largo plazo entonces es como una foto del momento nomás pero no no permiten evaluar adecuadamente no superan la evaluación que uno realiza clínicamente con el enfermo utilizando el score de marcha y el criterio de adentro esa es la verdad y en general las imágenes para evaluar severidad de la pancreatitis tampoco es una indicación correcta uno indica las imágenes cuando sospecha alguna complicación local esencialmente y la sospecha de complicación local está por un quiebre clínico o por un agravamiento del enfermo o porque de entrada presenta algunos signos de severidad en esos casos hay uno cuando está sospechando una complicación pide la imagen de entrada además de la indicación de duda diagnóstica entonces en el tema de las imágenes y como lo presentó su compañero ahí en una diapositiva que lo dejó muy bien claro hay que indicarla en forma selectiva en forma selectiva y respecto al manejo de esto evidentemente que en las etapas iniciales el manejo es sintomático es completo y absolutamente sintomático entonces estos enfermos ingresan con dolor por lo tanto hay que manejarle bien el dolor ahora ¿qué usar para eso? lo que tengan a disposición y que sea efectivo puede usar una bomba de AINES puede utilizar opioides sí se pueden usar opiáceos si bien se ha demostrado que esto puede aumentar la presión del fílter de ODI la verdad es que en ensayos clínicos que se han realizado al respecto no se ha demostrado un rol del etéreo en la evolución de una pancreatitis aguda el uso de fentanil o cualquier derivado de opioides entonces uno lo podría utilizar a veces los pacientes llegan con mucho dolor abdominal que no toleran incluso una bomba de AINES y uno termina utilizando ese tipo de fármacos no está contraindicado hay que dar antieméticos desde luego las profilaxias habituales o metasol endovenoso si es que se tiene o ranitidina o famotidina lo que tengan para generar gastroprotección la tromoprofilaxia respectiva y la fluidoterapia el rol que tiene en el fondo es porque muchos de estos enfermos llegan llegan muy deshidratados ¿ya? y eso uno lo ve en clínica estos pacientes llegan con dolor están con el cuadro inflamatorio sistémico y vienen con vienen con el antecedente de vómito frecuente y con muy mala tolerancia oral por lo tanto habitualmente estos pacientes llegan deshidratados entonces hay que reponerle hay que reponerle las pérdidas y hay que hacer una fluidoterapia bien vigorosa ¿ya? se puede utilizar lo que como decía su compañero lo que tengan si tienen ringer lactato ideal si no puede ser solución cristalina fisiológica sin ningún problema lo importante es que esto hay que guiarlo por ciertas metas lo que uno busca es que las primeras 24 horas si es que llegó hemos concentrado eso se resuelva es decir si llegó con un nitrógeno de normalizarlo dentro de las primeras 24 horas si llegó con un nitrógeno ureico plasmático de 30 también tratar de normalizarlo dentro de las primeras 24 horas lograr una meta de diuresis mayor a 0,5 ml por kilo hora ese tipo de cosa meta de moda dinámica en el fondo doctor esencialmente entonces la fluidoterapia es sintomática tratamiento sintomático si si pero es importante porque estos pacientes en general se inflaman harto entonces uno tiene que se inflaman harto hacen ley capilar y además están deshidratados entonces hay que reponer el volumen perdido o sea es un pilar terapéutico en la pancreatitis aguda por esa razón como para también diluir esto citoquina inflamatoria me imagino para no ese no es el rol porque la fluidoterapia no va a tener ningún rol en eso no no va a detener la inflamación pancrática el páncreas se va a inflamar va a tener todo su fenómeno fisiopatológico la autodigestión liberación de citoquina etcétera etcétera y eso va a tener un curso natural por sí solo por así decirlo y hay algunos efectos que van a desarrollar una pancreatitis grave con un cuadro inflamatorio importante y otros no pero no no es esa es la razón por la cual uno para desinflamar el páncreas no esa es la razón de la fluidoterapia la fluidoterapia es una terapia de sostén de pacientes que pueden presentar disfunciones orgánicas secundarias a la pérdida de volumen y a la deshidratación severa que estos pacientes tienden a presentar cuando tienen estos cuadros inflamatorios un manejo global del paciente exactamente y el régimen en realidad depende de la tolerancia del paciente si tiene una pancreatitis leve donde tuvo náusea una que se dio vómito usted revalúa está bien habitualmente uno no le va a dejar régimen en el momento en que lo hospitaliza en las primeras horas pero sí a partir del día siguiente al día siguiente usted le deja el régimen uno podría dejar un régimen liviano ¿ya? es decir sólido comida sólida pero habitualmente uno deja uno deja un régimen líquido ¿ya? eso es como la práctica habitual y se lo tolera bien le programa la cirugía en la colesistectomía ¿cierto? entendiendo el 80% de estos enfermos son pancreatitis pilares dentro de las primeras 48 horas habitualmente bien precoz ¿ya? esto en un paciente con pancreatitis leve paciente con un pancreatitis moderadamente severa o severa uno también tiene que preocuparse mucho de la nutrición y en cuanto toleren la nutrición oral o enteral administrársela indicársela indicársela no hay que tener miedo en eso ¿ya? porque la nutrición enteral en general tiene un efecto protector disminuye el riesgo de que si existe alguna necrosis pancrática esta se infecta mantiene el trofismo intestinal mantiene la función de barrera del epitelio intestinal entonces en general la nutrición enteral hay que administrarla sin miedo y uno la va indicando según los requerimientos nutricionales del enfermo y la capacidad de tolerancia que tiene de ocupar la ruta enteral ¿ya? eso y respecto a la colesistectomía si el paciente tiene pancreatitis leve se opera lo antes posible ¿ya? en cuanto sean los síntomas o sea uno un paciente con mucho dolor abdominal aunque no tenga disfunción si está con mucho dolor con intolerancia digestiva etcétera uno no le va a llegar a indicar la cirugía tan precozmente como uno quisiera porque muchas veces la persistencia en sintomatología o la ausencia de mejoría de los síntomas también es un signo de severidad que nos debe hacer sospechar alguna complicación local ¿ya? pero habitualmente si estos pacientes tienen pancreatitis aguda leve y con rápida mejoría de los síntomas uno en un par de días ya lo puede tener operado sin ningún problema ¿ya? en los pacientes que hacen el cuadro grave con complicaciones locales con necrosis local con colecciones peripancrática aguda con colecciones necrótica aguda etcétera ahí depende primero que ceda el fenómeno inflamatorio ¿ya? que ceda la sintomatología que sean las complicaciones sistémicas o las disfunciones si es que presentó el paciente y se da un tiempo que en el fondo se resuelvan las complicaciones locales o sistémicas antes de llevarlo para él ¿ya? ahí ya la cirugía se puede entre comillas diferir pero el el objetivo esencial es que todos estos enfermos ya sean con una pancreatitis leve moderadamente severa o severa se vayan resueltos una vez que los da de alta ¿sí? es decir que se vayan con la colesistectomía hecha ese es como el objetivo principal ya en estos enfermos ¿ok? porque lo que uno ve sobre todo en el servicio público es que si ustedes dan de alta a un paciente que tuvo una pancreatitis biliar y no lo operan la vesícula se pierden por ejemplo que los pacientes se pierden y terminan no operándose la vesícula y presentando un nuevo cuadro de pancreatitis y eso eso siempre es una complicación ¿no? entonces el objetivo general es operarle la vesícula durante la misma hospitalización en pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar ¿ya? si es pancreatitis leve uno la puede hacer antes dentro de las primeras 48, 72 horas es que no hay ninguna complicación de por medio si un paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa o severa uno espera a que se estabilicen las colecciones se desinflame un poco el enfermo mejore la sintomatología ¿ya? pero siempre antes de darlo de alta y siempre conviene también respecto a las imágenes sobre todo en los pacientes con pancreatitis grave es tomar antes de alta una imagen de control ¿ya? porque permite tener una un control digamos de cómo están las colecciones es que la tuvo y también hay un grupo enfermo que uno puede pesquisar cosas que por múltiples razones antes no se pueden pesquisar los pacientes que tienen más de ya entran a la edad media de la vida sobre los 40 años uno tiene que pensar en los tumores pancreáticos o periampulares como causa de pancreatitis ¿ya? entonces siempre conviene una vez que pasa el cuadro de la pancreatitis uva etcétera pacientes de la edad media de la vida y sobre todo aquellos pacientes que tienen pancreatitis grave tomar una imagen de control antes del alta o en un control precoz post alta ¿ya? precisamente para que no se pierdan o no no se nos pasen ese tipo de de causas que son bien relevantes ¿ya? porque a veces un tumor pancrático de la cabeza del páncreas puede ser puede ser la causa de la pancreatitis y eso nosotros lo hemos visto con relativa frecuencia ¿ya? eso a ver aquí dicen algunas preguntas ya hablamos lo del régimen ¿la ecografía va siempre? sí siempre ¿ya? la ecografía siempre tienen que estudiar también si es que el paciente tiene hipercalcemia siempre estos son exámenes muy simples que están en todos lados disponibles si tienen antecedentes de lipidemia o una hipercalcemia evidentemente también siempre ¿ya? pero la ecografía siempre porque ahí usted va a encontrar al menos en 8 de 10 casos la causa de la pancreatitis ¿ya? en 8 de 10 casos los 80% de los pacientes con pancreatitis son pancreatitis biliaria por lo tanto la ecografía es de entrada ¿ya? siempre hay que hacer una ecografía en pacientes con pancreatitis abuja ¿ok? y ahí dice ¿por qué se usan dos de tres criterios entonces? se usan dos de tres criterios porque muchas veces los cuadros clínicos no son puros ¿ya? a mí me ha pasado que he encontrado enfermos a veces algunos enfermos que tienen cierto ya cierta edad o que están que tienen ciertas dificultades de acceso para consultar precozmente que consultan por cuadro de dolor abdominal de una semana de evolución que tuvieron nada o sea se les fue pasando pero después vuelven con el dolor abdominal y uno lo enfrenta en la urgencia le pide la milasa y están levemente elevadas la lipasa o la milasa no están normales pero están levemente elevadas ¿ya? y por historia le parece que pudo haberse una pancreatitis abuja entonces ahí tiene la duda porque no puede hacer con esos dos criterios nomás el diagnóstico de pancreatitis abuja y ahí le pide una imagen entonces la imagen en casos muy seleccionados nos ayuda a discriminar el diagnóstico de pancreatitis abuja ¿ya? entonces por eso son dos de tres criterios al menos ¿ya? para hacer el diagnóstico de pancreatitis abuja entonces porque igual que yo pensaba que el más seguro eran las enzimas pancreáticas si es que estamos en el horario pertinente de tomarlas y de suspir pero usted está diciendo de que igual ellas son susceptibles de falla sí porque las enzimas pancreáticas van a permitir hacernos el diagnóstico de certeza ¿cierto? si es que el timing en que consulta el enfermo desde que apareció su su clínica está dentro de la cinética en la cual se comportan estas enzimas porque muchos enfermos llevan una semana dolor abdominal se aguantan se aguantan y hicieron la alza enzimática pero ya unos pescan en la curva descendente sobre todo la milasa que disminuye más precozmente ya al cuarto día la milasa está disminuyendo significativamente entonces no alcanza el pic de la alza enzimática o sea es como para ampliar el rango de tiempo que me permite detectar la pancreatitis por todos los medios exacto exacto y esa es una indicación de imagen realmente de esos enfermos que ya van a llevar más de 3 4 días de clínica ya algún cambio imaginológico vamos a pesquisar la clínica en general da dudas o suele ser evidente quizás ustedes lo mencionaron a veces da ciertas dudas porque pacientes con coledocolitiasis pura por ejemplo pueden tener el mismo tipo un dolor epigástrico importante a veces radiado a dorso a veces incluso radiado en faja un cólico coledociano a veces puede simular mucho una pancreatitis ¿ya? y no ser pancreatitis evidentemente ser solamente un cólico coledociano ¿y doctor el tema de la edad y lo inmunosuprimido aquí también cuenta para confundir la clínica? sí en ocasiones sí pacientes inmunosuprimidos también pueden presentar cuadros más larvados diría yo y a veces menos claro o tener otras causas a veces la neumonía basal puede simular una colesititis aguda o a veces una colesititis aguda muy una necrosis vesicular también puede ser una pancreatitis entonces todo el cuadro de dolor de predominio en el endómen superior en la esfera hepatobilio pancreático a veces se puede confundir un cuadro con otro entonces la clínica no es pura pero uno siempre tiene que tener muy en mente muy en mente lo que acabamos de conversar porque la mayoría de los enfermos van a tener enfermedades frecuentes con presentación frecuente es decir el típico dolor epigástrico rabiado en faja con náusea y vómito eso donde se lo pregunten siempre la primera respuesta va a ser pancreatitis aguda como primera opción pero siempre hay que tener la mente abierta a que se pueden dar otros escenarios clínicos que pueden confundir esa clínica eso siempre se da doctor en estos pacientes pensando por ejemplo como de lo que vimos que lo más frecuente claro que sea de ideología biliar litiásica y que además lo más probable es que bueno por un tema estadístico que sea leve pero pongámoslo en el caso de que sea un paciente que llega que efectivamente una pancreatitis aguda biliar leve en un hospital de baja complejidad es que me quedó la duda bueno claro uno pide la ecografía por supuesto uno ve si es biliar o no si es biliar por supuesto debería ir a colistectomía antes del alta pero me queda la duda como que uno hace con ese paciente porque según entendí en el capítulo dice que esos pacientes están hospitalizados alrededor de 12 días entonces uno que hace como más o menos en toda la hospitalización o sea entre medio uno claro lo estabiliza le hace analgesia lo deriva la cirugía y el resto de los días sí eso enfermo tú dices que no son pancreatitis leve me imagino los pacientes que tienen una pancreatitis no leve yo estaba hablando de las leves que en el apunte dice que esos pacientes se hospitalizan como 12 días sí pero es que es que es un concepto antiguo no requieren en las pancreatitis leve no requieren una hospitalización prolongada un concepto antiguo que se da mucho y que muchos piensan que es así es que hay que esperar que el páncreas se desinflame pancreatitis leve esperar una semana dejar el régimen en cero prolongado por 5 o 6 días y después operarlo y no lo que se ha demostrado y en eso la evidencia empírica o sea la evidencia muy fuerte en eso es que los pacientes con pancreatitis agúa leve uno dentro de las primeras 48 a 72 horas ya los puede operar con toda seguridad y al día siguiente estos pacientes se van de alta lo que nosotros hacemos en el hospital clínico básicamente es esto o sea pacientes con pancreatitis agúa leve ingresa con clínica compatible sin ninguna disfunción con una ecografía compatible con coletidiasis a veces con colangio resonancia con coleocolitiasis uno al día siguiente lo está programando a operar y hacerle la colestectomía con colangio y el rendeuse que corresponde o no y al día siguiente o sea al tercer día se van de alta porque el cuadro clínico de una pancreatitis leve tiene un curso muy favorable muy favorable la mentalidad en esos casos es una cosa absolutamente excepcional es menos del 1% mucho menos del 1% entonces el paciente con pancreatitis leve no requiere hospitalización prolongada no requiere estar una semana en una cama hospitalizada paciente con pancreatitis leve usted le maneja los síntomas lo más probable es que se dan rápidamente si se dan rápidamente puede probar cómo es la tolerancia oral un día y al día siguiente lo opera punto no es necesario tomar como exámenes como pre-alta o no o sea clínicamente mi paciente tiene que estar bien fue operado y yo lo podría dar de alta sin ningún problema no no exactamente pancreatitis leve no es necesario salvo que usted piense que pueda tener alguna complicación agregada ¿ya? o sea que a veces puede suceder el paciente con pancreatitis leve lo opera y evoluciona con dolor puroperatorio con más náuseas puroperatorias y ahí bueno ahí uno le toma exámenes de control e incluso imagen de control ¿ya? pero no es o sea va a ser en forma selectiva según la condición del enfermo no es una una cosa que siempre deba ser así siempre tomar exámenes de control en pancreatitis leve ¿ya? Doc yo tengo una duda con respecto a lo mismo entonces una pancreatitis leve como lo que pensamos a hablar es que se supone que tiene indicación de cirugía pero si que yo estoy en un centro donde no tengo la capacidad de resolver esa cirugía esa colisectectomía lo tengo que derivar desde que yo hice el diagnóstico de una pancreatitis leve tendría que hacerle una interconsulta para que se evalúe por cirugía ahora lo más si usted está en un hospital de baja complejidad donde evidentemente no hay pabellón quirúrgico no hay cirugía es que la evolución del enfermo el enfermo se le pasa la pancreatitis antes de que pueda acceder a una atención quirúrgica entonces básicamente lo va a tener que dar de alta pero dejando muy establecido la interconsulta cirugía y la evaluación al centro de referencia correspondiente eso es lo más probable que le suceda y el paciente tiene que tener clarísimo que se tiene que operar vale doctor gracias doctor le deja viadil o sea parqueverina le dejaría no es estrictamente necesario no habitualmente nosotros dejamos metrazol domperidona como prokinético y como manejo de las náuseas si es que está disponible el onalcentrón de manejo analgésico dejamos una bomba de ketorofeno dipirona habitualmente con eso se ven la mayor parte de las molestias abdominales y la tromoprofilaxis si es que corresponde hidratación y habitualmente el primer día cuando llegan y uno lo hospitaliza lo dejamos en régimen cero y al día siguiente le damos régimen si es que el paciente ya durante las primeras horas de evaluación digamos y de evolución anduvo bien ahí le dejamos régimen y si está todo bien al día sub-siguiente lo operamos eso es como lo habitual el manejo de la pancreatitis leve es por así decirlo relativamente simple porque el manejo es sintomático y bueno la colesistectomía es el que procede los problemas se dan en los pacientes que tienen ya cuadros más graves con complicaciones locales ahí ya el manejo cambia un poco porque son pacientes que están hospitalizados más tiempo que persisten en unidades de pacientes críticos por más tiempo según la evolución de estos enfermos sobre todo si hay sospechas de sobreinfección de alguna colección bueno ahí uno tiene que pensar en drenarla y empieza el manejo antibiótico es un cuadro clínico que cambia absolutamente yo creo que el desafío de ustedes como como médico general en el fondo está en tener un alto grado sospecha de esta enfermedad porque es una enfermedad potencialmente mortal entonces si la diagnostican donde sea que estén tienen que derivarla a un lugar donde se pueda resolver con todo lo que esto implica es decir UCI es que se requiere y con pabellón quirúrgico es que se requiere ¿bien? probablemente en el caso suyo van a poder manejar pancreatitis leve el manejo inicial diagnóstico sospecha manejo inicial y derivación eso no va a tener lo que tienen que hacer ustedes en este tipo de enfermos no, no, la hago mucho de las colecciones ni nada porque es un manejo de especialidad en realidad y no lo que sí tienen que saber es que pacientes con necrosis pancreática o con colecciones pancreáticas por el solo hecho de tenerlas no implica hacer algo para drenarlas ¿bien? entonces ¿en qué casos vamos a tener una conducta más activa? es en aquellos pacientes que tienen sospecha de sobreinfección es decir una necrosis infectada eso sí es indicación de drenaje o pacientes que a veces evolucionan con con pseudoquistes que son bastante grandes que pueden medir 15 centímetros de diámetro o 20 centímetros y que empiezan a producir síntomas obstructivos ¿bien? porque como el páncreas está justo en íntima relación anatómica con el estómago en el fondo cuando son pseudoquistes muy grandes sin sospecha de infección esto empiezan a producir dolor o síntomas o dificultades para la alimentación entonces en esos casos hay que hacer algo hay que drenarlo ¿bien? y lo que hay que ocupar es según la anatomía de la colección si la colección está hacia la cara anterior del páncreas ¿ya? en íntima relación con la transcavial o cebiblón y con la pared posterior del estómago ahí uno prefiere una ruta endoscópica ¿bien? eso uno ahí hace un drenaje transgástrico si la colección está hacia el retroperitoneo ahí uno prefiere una ruta mediante la instalación de drenajes por radiología intervencional ¿ya? y va escalando en la medida de cómo esto vaya evolucionando ¿ya? habitualmente con el manejo mínimamente invasivo es altamente improbable de que uno termine operando a uno de estos la cirugía en estos casos implica abrir el abdomen y drenar ¿ya? en el fondo es aseo pero ya hoy en día con la disponibilidad y las formas que tenemos de tratar esto vía endoscópica o por radiología intervencional en forma mínimamente invasiva ya la cirugía es una cosa que no se hace ¿no? porque además es altamente mórbido pacientes que quedan automizados y con aseo frecuente estando en la UCI por periodo prolongado esos pacientes se mueren más o sea eso ya quedó altamente demostrado hace mucho tiempo de que la mejor ruta de drenaje de esto es por vía mínimamente invasiva ¿no? y la indicación de esto obviamente considerando lo que dije y viendo también el estado global del enfermo y el momento en que uno puede hacerlo hay pacientes que evolucionan con estado de ventilación mecánica por largos periodos que no solamente se le infecta la colección sino que después empiezan a adquirir infecciones asociadas a la atención de salud es decir infecciones por catéter o neumonía por tracheo por asociada ventilación en fin o sea o pueden hacer neumonía nosocomiales o itus nosocomiales entonces habitualmente el enfermo entra en una dinámica de gravedad que no solamente está dado por la pancreatitis sino por las complicaciones dadas de su hospitalización prolongada ¿no? por eso ya después de un periodo digamos se transforma en un manejo que es evidentemente multidisciplinario donde está el cirujano que en el fondo es probablemente el que toma la decisión de cuándo o cómo hacer el drenaje el reglo internacional tiene que evaluar bien de qué manera acceder a esa colección lo mismo que el endoscopista y el intensivista que es el que está encargado de manejar la globalidad del enfermo ¿no? entonces habitualmente estos pacientes son bien demandantes son hospitalizaciones prolongadas y están por mucho tiempo hospitalizados pero eso probablemente ustedes como médicos generales no lo van a ver no lo van a ver directamente ¿ok? y esa es una de las razones de por qué el paciente cuando hace una pancreatitis leve o de origen biliar hay que resolver la desigual porque muchos de esos enfermos se pierden y después hacen un cuadro de pancreatitis y a veces pancreatitis más grave más que nada que el primer episodio entonces por eso hay que el factor ideológico manejarlo siempre ¿no? ¿alguna duda adicional? ¿sí? ¿no? Habitualmente ¿cuál es como el curso de estas como pancreatitis por alcohol pensando ahora justo después del 18 Sí a veces las pancreatitis con alcohol son frecuentes pero lo que uno ve sobre todo en estos semanas largos donde hay sobre todo el 18 son pancreatitis biliar al final es más frecuente la pancreatitis biliar sigue siendo más frecuente ¿no? lo que uno ve también es que las pancreatitis que son por hipertriliceridemia curiosamente a veces como que evolucionan más graves o las pancreatitis por hipercalcemia severa también tienden a ser más graves y pacientes más comprometidos pacientes con colecciones con necrosis pancrática es curioso eso ¿no? hay alguna tendencia a veces incluso pacientes puérperas que hacen pancreatitis aguda también a veces no sabría explicar por qué tampoco está muy bien definido por qué pero también a veces hacen cuadros de pancreatitis más graves ¿no? eso eso y evidentemente que el grupo de etiologías que pueden explicar esto es súper variable anatomía anomalía atómica tumores accidentes la pancreatitis iatrogénica también pacientes que se somete a una IRCP tiene al menos un 4% de probabilidades de desarrollar una pancreatitis aguda solo por hacer una canulación de la papila y una IRCP ¿no? y eso y ese procedimiento de por per se no solo tiene riesgo de complicación de la morbilidad de la pancreatitis sino de mortalidad por eso la IRCP es una herramienta que antes se hacía harto por fines diagnósticos pero hoy en día solamente se reserva para fines terapéuticos esencialmente ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ¿les queda más o menos claro? lo último hay pacientes que hacen pancreatitis grave y que desarrollan que pueden desarrollar si es que si es que no lo eran intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina y si es que eran resistentes a la insulina pueden quedar diabéticos ¿no? aquellos pacientes que tienen necrosis masiva del páncreas podrían quedar algunos diabéticos eso es así pero es una situación poco frecuente la fortuna no es una situación frecuente ¿alguna otra pregunta? muchas gracias doctor por el seminario ya que nada sí bueno hoy día tampoco hay prueba ¿ya? vamos a ver así nomás ya no hay prueba vale así que espero que tengan ustedes en la real en la real que nos vaya bien que nos vaya bien ojalá que les vaya bien así que eso ya gracias doctor gracias doctor les vaya bien chau 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 completo el seminario está me está me maybe chau 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 Gracias. 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 Gracias.